¿Cuál es el caso específico? En el 2 de diciembre del año 2017, Red Papaz presentó ante la SIC una queja por posible publicidad engañosa de los productos Fruper de Alpina y Hit de Postobón. Esto se ha tomado demasiado tiempo y le han dado muchas largas. ¿Qué nos dicen ellos? Que esto va en la ruta de atención en que se reciben todas las quejas. Sin embargo, sabemos que la SIC tiene potestades especiales y en muchos casos prioriza otras acciones. Por eso fue que nos preguntamos por qué cuando están involucrados los derechos de las niñas y de los niños, como en este caso su derecho a la salud, ¿La SIC no manda este caso por una ruta prevalente? Esa es la respuesta que esperamos en este momento de la Corte. ¿Qué creemos? Que la SIC, pero también todas las otras entidades de gobierno que atienden este tipo de quejas o de reclamos, deben tener una fila prevalente que les permita que ya lo que dice el artículo 44 de la Constitución Nacional, pero que se reitera de manera muy amplia en el Código de Infancia y Adolescencia, se vea reflejada en la vida real de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y que instituciones como la SIC tengan unos protocolos y una ruta de atención prevalente cuando los derechos de las niñas y de los niños están en riesgo. Esperamos que la Corte entienda la importancia de esta definición y que muy pronto el país cuente con un ordenamiento jurídico que le permita realmente atender de manera prevalente las situaciones y los casos en que están involucrados los derechos de nuestros hijos. ¡Gracias!